¡Y así estamos entre amigos! Quiero chocolate. Te acabas de comer un bombón ahora mismo. No es verdad. ¿Cómo que no? Mira, si aún tienes chocolate en la mejilla. ¿Dónde vamos? A casa. No quiero ir. Venga, va. Que seguro que nos lo pasaremos bien. Quiero ir a mi casa. ¿Dónde está mi madre? ¿Dónde está mi madre? ¿Mamá? Mamá, ¿estás bien? ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Qué triste! ¿Cómo es posible que esa enfermedad haga que uno pierda la memoria y vea otras cosas? ¡Qué horrible! Muy fuerte. Nuestros próximos invitados nos vienen a contar de una obra de teatro muy interesante. Está inspirada en historias reales de personas que forman parte de la Generación Silenciosa. ¿De qué les hablo? Bueno, pues que sean ellos mismos quienes nos cuenten. Bienvenidos entre nosotras, Nitzi Grau y Leopoldo Morales. ¡Gracias por invitarnos! Queremos saber un poquito de esta obra. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace esta obra de teatro? Sí, bueno, nosotros tenemos un proyecto que se llama Deja que hable la Generación Silenciosa. Mi esposo y yo tenemos un grupo que se llama Trupo Factors. Venimos investigando este tema de la Generación Silenciosa, que es la generación más antigua que existe en estos momentos. Y hemos hecho ya cuatro obras de teatro relacionadas con este tema, donde los protagonistas son personas que tienen más de 76 años. Nosotros tratamos de poner en el centro del escenario a estas personas con sus conflictos. El año pasado hicimos con Abuela, que trataba la historia de una abuela migrante cubana que había pasado en el río Bravo. Y este año, pues, nos enfocamos en el tema del Alzheimer y la pérdida de la memoria, que es uno de los temas que es más recurrente entre estas personas. El miedo a perder la memoria, los recuerdos, eso que tenemos tanto y que tanto cuidamos, ¿no? Entonces... Qué bonito eso que hacen ustedes, antes que nos cuenten, Leopoldo. ¿Los dos son de Camagüey? No. Yo soy de Remedios. Ah, tú eres de Remedios. No soy el hermano de Camagüey, que es única. No, pero para yo... Camagüey es la ciudad de los tinajones, ¿no? Camagüey, sí, sí. La ciudad de los hombres tienen parecidos e inteligentes. Ah, tú eres de Remedios. Tú eres de la mujer. Preciosa. Sí, sí, sí. Remedios es Villaclara. Está en Villaclara. Sí. No es Santa Clara. Santa Clara es la capital de la provincia y Remedios, los remedianos fundamos a Santa Clara. Y después ellos se hicieron los dueños de la provincia. Muy bien, señores. Mira, ¿y para qué tipo de personas está esta obra dirigida? Esta obra es una obra que está dirigida a la familia. Ajá. Porque el tema del Alzheimer es un tema que compromete a la familia. Ajá. No solamente al que padece el Alzheimer, sino a los nietos, a los bisnietos, a los hijos. Y la obra, además de tocar el tema del Alzheimer, toca el tema del abandono. Toco el tema del home, que muchas veces... Yo tengo hace cuatro años un proyecto muy hermoso. Yo trabajo cada semana con 230 personas que oscilan entre 75 y 100 años. Ajá. Lo que he hecho toda mi vida como profesor de teatro lo hago con ellos. Trabajo la mente, la concentración, la memoria, las emociones. Hacemos ejercicios de dinámica cerebral. Eso es bonito e importante. Muy importante, muy importante. Tenemos ahí un pedacito, señor director, de la obra. Por favor, podemos ponerlo. ¡Ey! 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 ¿Quién eres tú? A mí no me está dando orden que aquí la intrusa de usted. Además, yo tengo los papeles de esta propiedad. No creas, Anselm. Yo también tengo miedo. ¿Y vas a estar castigada el día que yo me muero? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tengo miedo a ese lugar donde me quieren llevar. ¡Vájate ahí, García! Aquí dice bien claro que esta propiedad pertenece a José Antonio. Y mi esposo. Y mi padre. Eso es imposible. Tengo miedo a la gente desconocida. Me dejé por donde entiendan. Lo que no quería, yo no quería conseguir el papá, te lo juro. Pero lo que más miedo me da. ¡Qué bonito trabajo! ¿Dónde estamos poniendo esta obra? Esta obra la estamos poniendo en la Sala Artefactos, que es una sala que está en Kendal, detrás de Cusco. Una salita pequeña donde se hace... ¿En la 88? No, es en la 120 y la 100... 137, en la 124 a la izquierda detrás de Cusco. Yo vivo cerca. Ah, bueno, pues te invitamos. Vamos. Vamos. Sábado y domingo. Las historias nacen de la vida real. Las historias nacen de la vida real y son escritas por nosotros a partir de una investigación que hacemos con estas personas. Nosotros recolectamos estas historias durante todo el año y luego escribimos las obras donde los protagonistas tienen todos estos relatos que nos han ido contando los personajes. ¿Y a qué llaman ustedes generación silenciosa? La generación silenciosa es la generación que ahora tiene desde 76 años en adelante. Ah, ok. Que es la generación más antigua que existe y ya... ¿Pero por qué silenciosa? Ese es un nombre que le pusieron en los años 50, le pusieron ese nombre. Fue una generación que fue muy golpeada por la posguerra, por todo el proceso de la guerra, de la guerra fría, de todo esto. Y ellos... Eso no lo había oído yo. Y ellos fueron una generación muy sacrificada, que no protestaban, que no... Estaban como más en el tema del sacrificio, del trabajo. Ustedes ya tienen otra obra que trataba de esto, ¿no? Cuatro obras. Ah, cuatro de lo mismo. Y es una generación que necesita hablar. Y apoyo. Necesita que lo escuchen. Es verdad. Y eso lo hago todos los días con ellos. Y no tienen acceso, por ejemplo, a los medios de comunicación masiva, al internet. Les resulta más difícil esto. Es una generación que no nació con la tecnología. Entonces... Y muchos no tienen dinero para ir a los teatros normales. También, claro que sí. Están en sus casas, ¿verdad? Bueno, nosotros siempre, en cada evento que hacemos estas obras, hacemos tres funciones, a teatro lleno con ellos y hacemos foro después con ellos. Claro. Con esta historia, las reacciones son impresionantes con esta obra que hemos hecho. Sí, claro. Ellos conversan y mucho. Sí, 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 muchísimo. Mucho. Muchísimo. Son impresiones. Ellos tienen mucha necesidad de conversar y que... Y se sienten muy bien cuando se ven que ellos son los protagonistas de la obra. Qué lindo. Porque muchas veces están en las obras como la empleada, la abuelita, la no sé qué, pero aquí el protagonista siempre es una persona. Sí, el tema son ellos. Entonces han hecho como un ciclo de cuatro obras. Sí. ¿Cómo se llaman las otras? Welcome Abuela, que es la de Río Bravo, Clara y Amado, que es una que hicimos con Judy González y Adrián Mas. Ajá. Y la otra es Pepito y Florentino, que hicimos con Adrián Mas y Abelito Rodríguez, que falleció después de haber hecho la obra. Ah, verdad. Verdad. Verdad que sí. Y en esta obra de Pepito y Florentino, uno es camagüeyano y otro es remediano. Ajá. Y se quedan encerrados en modo de care, y es una obra, es una cosa curiosa. Vamos a ver un pedacito de... De Clara y Amado. De Clara y Amado. Sí, sí. Antes de que sigamos hablando. Lo voy a admitir. Aquí está. Julia Las Flores, que no se te olviden. A esa le van a enviar las flores. Vivo la abuela. Yo lo muerco. Esto está encendido. Hola. Porque yo nunca andaba a un aparato de esto. Nelsito, ven acá a ver si este aparato está encendido, mi hijo. Nelsito. O sea, yo te digo a ti que yo me he vuelto invisible para todo el mundo aquí. Oigo. ¿Me ven? Bueno. Ahí no hay nadie. Y ahora yo te voy a nadir al... Bueno, tiene comedia también. No, no. Todas tienen comedia. Todas tienen comedia. Esa fue una obra muy peculiar, porque esa fue en la época del COVID. Ajá. Entonces, nosotros primero teníamos el proyecto para teatro, y cuando vino el COVID, que vino todo todo esto del encierro, esta obra la hicimos todo por Zoom. Claro. O sea, esta obra está grabada en Zoom. O sea, no pararon. No. Le hicimos todo en Zoom. Se grabó en Zoom y se estrenó en Zoom. Con Judith González y Adrián Más. Y Adrián Más, que son compañeros de nosotros de la escuela de Allá de Elisa, de Lenite, en Cuba. Qué bien. Ellos... Entonces, esta obra sí fue la única obra que no se presentó en teatro, porque fue en el año 2020, justo cuando nosotros estábamos empezando con este proyecto. Y las otras tres se han estrenado en teatro. ¿No la piensan volver a hacer ahora, estrenarla en teatro? ¿No piensan volver a hacer? Claro y amado. Sí. Es una buena idea. Es una buena idea. Es una buena idea. Sí. Ustedes tienen estas experiencias personales en sus familias. En mi caso particular, mi familia no reconoce hasta ahora nadie Alzheimer. Qué bueno. Qué bueno. Es doblemente hermosa la labor que hacen ustedes. Ustedes saben que ha sido para mí, y yo me imagino que para mi hija y para Marisela sea igual, un placer conocerlos en persona. Gracias por preocuparse y darle voz a la generación silenciosa. Aprendí algo hoy, porque yo no sabía esa palabra. Y ustedes en casa se sienten identificados con estas historias. Pueden contarnos algunas de sus vivencias personales. Gracias por haber estado con nosotros. Llámenos al 305-902-5503. Si el número se les olvida es 305-902-5503. Y no se muevan que enseguida regresamos. Gracias. 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 Gracias.